En el capítulo anterior me encontré que el río Rodano, en Francia, había inundado sus alrededores, complicando mucho mis avances. Las mismas lluvias que estaban provocando grandes inundaciones e incluso muertes en el centro de Europa, sobre todo en Alemania y Bélgica, también estaban afectando esta parte más meridional del continente, donde me encuentro. Después de un día durísimo decidí acampar en el único sitio que me daba la tranquilidad de saber que una nueva crecida del río no se llevaría a la bici, la tienda y a mí por delante hasta el Mediterráneo. Tal y como me imaginaba, el río ha aumentado de nivel unos centímetros durante la noche. Por suerte, aquí estaba seguro. La misma barrera natural que me ha protegido del río es la que ahora me dificulta el poder avanzar, pues sólo puedo superarla empujando la bici. La situación que me espera al otro lado no es muy distinta a la que he vivido las últimas horas. Caminos inundados y cambios de itinerario forzados. Estas inundaciones están suponiendo todo un dolor de cabeza. Seguimos con la los problemas por inundaciones. No está muy profundo, pero es que no veo en el final. Allí sí que está profundo. Por aquí no va a ver. Increíble. Esto parece un lago, pero es que está inundado. Bueno, pues no tengo mucha más opción que buscar una alternativa. Y a ver si no será un problema durante todo el día, porque tengo que ir siguiendo el río en varias ocasiones. Y si está inundado, pues no voy a poder hacerlo. A la pinta tiene esto. Ya está todo en los alrededores inundado. Y la carretera también. Imagínate, mira, es que todo esto parece un lago. No. No, 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 no. No, 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 no. Increíble. Lo de las inundaciones. Increíble. No me quiero ni imaginar cómo estarán y cómo han estado las regiones afectadas de Bélgica y Alemania. Debe haber sido terrible. también está inundado bueno, está todo inundado solo sintiéndolo mucho solo puedo ir por la carretera principal desde las nubes se ve clarísimamente las aguas del Ródano están devorando centenares de metros que normalmente no están sumergidos las imágenes aéreas son espectaculares y no dejan lugar dudas esto va a ser imposible pues es una pena pero me parece que voy a tener que estar evitando las zonas cercanas a los ríos durante los próximos días y es una pena porque bueno, pues es una región muy bonita pero es que no se puede sencillamente no se puede tampoco puedo estar todos estos días buscando a ver si hay algún camino por donde se pueda no se ve que nada es lo que hay y seguro que nos lo pasamos muy bien de todas formas pero la veréis aquí a la derecha allí también está inundado o sea que bueno aquí es de donde vengo por lo que todo está inundado y eso que estamos lejos del río relativamente lejos como a 300 metros pero aún así se han formado como unos lagos gigantes y además he visto en el mapa que en principio tenía que pasar por una zona que se llama zona inundable de los prados del Soán creo algo así o sea que imaginaros cómo estará la zona inundable cuando zonas que no son inundables se han inundado nada más volver a la carretera me encuentro a un ciclista de la zona y compartimos unos minutos de ruta me confirma lo evidente no es posible ir por el lado del río aparte de eso me asegura que debo probar el pato de la región según él una delicia de momento para desayunar no voy a poder comer pato pero sí que he encontrado unos quesos caseros hechos en este pueblo buenísimos y además baratísimos aprovecho la pausa para pensar qué voy a hacer bueno he tenido que tomar una decisión y viendo que las inundaciones siguen y que de hecho mi ruta tenía que ir a través de las zonas más afectadas por las inundaciones del centro de Europa pues me voy a desviar un poco voy a ir por el centro de Bélgica y por Bruselas en vez de por la frontera de Luxemburgo Alemania y Bélgica que es por donde quería ir que es una zona muy bonita o tiene muy buena pinta por lo menos pero que ahora misma pues está completamente inundada como muchos ya habréis visto por las noticias aunque estos vídeos llegarán un poco más tarde pero bueno qué es lo que hay y que ya sabíamos que este viaje puede ser que se tenga que ir modificando yo pensaba que sería por el COVID pero claro también pueden pasar cosas como estas mira aquí también está inundado allí también está inundado y es que no hay otra no hay más efectivamente he tenido que modificar drásticamente el recorrido como sabéis estoy recorriendo toda Europa desde su punto más meridional punta de tarifa en España hasta el más septentrional Cabo Norte en Noruega mi intención inicial era pasar por esta parte del continente una que me llamaba especialmente la atención desafortunadamente esta región que veis destacada es donde las inundaciones han sido más intensas por lo que me he visto forzado a cambiar el rumbo voy a cruzar Bélgica entera por su capital para llegar hasta Países Bajos es un cambio de planes pero lo afronto con ilusión además que además que la ruta inicial va siguiendo todo el rato ríos o sea que son caminos pues mira eso es un camino y aquí también y no existe ahora mismo está abajo el río y más arriba es incluso peor de hecho toda la zona de la frontera Luxemburgo-Alemania la frontera está marcada por un río chacoal y el camino iba por ahí teóricamente y por lo que he visto pues está también bueno incluso más inundado que por aquí ¿tú quién se quiere sentar en ese banco? me alejo de los ríos y empiezo a transitar por una bonita vía verde me and my girl we do cardio I bang like Mario cause stress likes a cardio but that catches party on oh I'm a Gemini and she's a Scorpio but that don't cross our minds when we on the cardio bet you wanna pick bet you wanna see something we don't wanna give we don't wanna give nothing I'm a Gemini she's a Scorpio me sorprendo al encontrarme a poca distancia de mí un hermoso castillo medieval espectacular yeah 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 when we on the cardio oh when we on the cardio I'm a Gemini yo yeah yeah I'm a Giudlines Esto es como las vías verdes de Cataluña. Si os acordáis que íbamos encontrando estaciones de tren, antiguas estaciones de tren, pues esto es lo mismo, pero está bastante, bastante más cuidado. Me paro porque hay una fuente. Aparte de las antiguas estaciones de tren que voy pasando de vez en cuando, también me encuentro fortificaciones con un increíble valor arquitectónico histórico. Como este fantástico castillo con más de 400 años de historia. ¡Suscríbete al canal! Otra estación de tren antigua, también en súper buen estado. Es un lujo esta Vía Verde, eh, la verdad. Me está gustando mucho. Muchísimo. Está perfecto todo en muchísimas zonas de descanso. Y además, estamos pasando por unos paisajes que tienen un gran interés, no solo a nivel natural, sino también a nivel cultural. Finalmente, este día ha sido maravilloso. He tenido que tomar una decisión drástica, pero algo me dice que este cambio de itinerario no me va a decepcionar. Cuando se empieza a poner el sol, encuentro un sitio donde decido pasar la noche sin saber que mañana, al fin, tendré mi primera experiencia de esta aventura en casa de una persona local. Igual como hacía prácticamente cada día antes de la pandemia. ¡Hasta entonces! ¡Suscríbete al canal!